Antes de sumergirnos en lo que sentí este nuevo monstruo, me gustaría tomarme un tiempo para explicar lo que es. Si aún no lo conoces en My Singing Monsters, Bowhead es uno de los monstruos más nuevos junto con el Rare Flume Ox disponible en Amber Island. Él es la quinta parte del agua y el segundo monstruo del quinto elemento en general. El primero de ellos es Candelabro, siendo la quinta de fuego. Se filtró por primera vez en la venta de temporada de diciembre de 2022, donde todos los monstruos por tiempo limitado podrían comprar o reproducirse en el mercado. Su próximo debut sería desde Twitter donde Kanye, el monstruo del elemento fuego, vio una visión proveniente del océano. Fue un nuevo monstruo, Bowhead, todo el tiempo. Sería liberado al público el miércoles 11 de enero de 2023 en Amber Island, junto con Rare Flume Ox. Bowhead es un monstruo con aspecto de ballena con cuatro brazos, un cuerno similar al que tiene un unicornio y dientes grandes. Esos dientes pueden reproducir un sonido similar al de una cuerda de contrabajo con sus barbas. También incluye la parte de su barbilla, que fue objeto de burlas en la venta de temporada del año pasado. A diferencia de Dawn of Fire, donde Bowhead se cruzaría mejor con DH y Kanye, no se puede cruzar. En cambio, debe comprarse en el mercado como un recipiente inactivo y revitalizarse eliminando huevos. Lo que vi de Bowhead se ve muy bien y todo, pero hay algunas cosas que no me gustaron. Como el hecho de que tiene un cuerno, cabello castaño y cuatro brazos. Me gusta este concepto, pero no encaja con él, así que le daré un 7 sobre 10 en diseño. Bowhead también reprodujo un sonido relajante cuando se trata de usar sus dientes para hacer música. Cuando lo escuché por primera vez, me sentía algo incómodo con el audio de su violín. Pero cuando se toca con la canción completa de Amber Island, encaja bien con los otros monstruos, lo que definitivamente me gusta. En general, le daré a las dos pistas de Bowhead un 8 de 10 por el esfuerzo. Es molesto que Bowhead no vaya a Dawn of Fire en un futuro cercano, como lo confirmaron los Monster Handlers de Big Blue Bubble. Si decidieran cambiar de opinión, predeciría que iría tanto a Space Island como a Cloud Island para cambiar la forma de cantar. Ya sabíamos que Dromedary será la última exclusiva de Dawn of Fire para ir a Amber Island, y la canción del continente ya está terminada. Pero lo bueno es que Bowhead fue disfrutado por muchos jugadores en Amber Island, al igual que Rare Flume. Boy.